Hoy es martes 15 de octubre, un mes que se identifica con la lucha mundial que múltiples instituciones de salud, asociaciones y marcas emprenden contra el cáncer de mama. Desde este podcast nos sumamos a la concienciación y durante todo el mes tendremos algo relacionado. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Gracias por estar ahí, soy Soledad Franco, allá vamos. Te cuento que El Franco Informador es un podcast producido por La Podcastera, que te ayuda con todas las herramientas necesarias para llevar el podcast que querés de tu marca personal o tu negocio a un nivel profesional. La Podcastera está en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también podés escribir al correo lapodcastera arroba gmail punto com y te vamos a estar asesorando sobre cómo crear tu podcast. Y no solo la presentación de una camiseta conmemorativa de color rosa, forma parte de la campaña que el Club Pumas de la Universidad Nacional de México está realizando para la prevención del cáncer de mama, ya que este fin de semana va a ser una activación con las aficionadas. A través de sus canales oficiales, Puma dio a conocer que en los dos partidos que el equipo juegue de local, se realizarán mastografías gratuitas para las fanáticas. El 15 de octubre es la fecha que la Organización Mundial de la Salud decretó para el Día Mundial de Lavado de Manos, un hábito que debe ser parte de nuestra rutina diaria y a través del cual evitamos el contagio y propagación de muchas enfermedades, sobre todo en los más pequeños. En 2019 la celebración se centra en el personal de la salud, con el lema, una atención limpia para todos está en tus manos. Y hablamos ahora de la crisis en Ecuador que parece va a tener un buen final. Lenín Moreno, el presidente ecuatoriano, aceptó dejar sin efecto el decreto sobre la supresión de los subsidios que disparó el precio del diésel y de la gasolina en 123% y que llevó a las calles a miles de indígenas, apoyados por otros sectores en protestas que dejaron 7 muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos. Moreno va a derogar oficialmente en las próximas horas este polémico decreto. Los indígenas se retiraron este lunes de la ciudad de Quito, pero antes colaboraron junto a miles de vecinos en el multitudinario operativo de limpieza. El gobierno británico de Boris Johnson reiteró solemnemente en la apertura del discurso de la reina, leído por Isabel II en Westminster, su intención de implementar el Brexit el 31 de octubre. Al mismo tiempo, indicó el objetivo de un nuevo acuerdo de alianza con Bruselas, pero también el de poner fin a la libertad de movimiento. Antes de seguir, quiero que sepas que me encantaría poder saber tus impresiones sobre este podcast informativo diario. Trabajamos todos los días para seleccionar las noticias que te permitan estar al tanto de lo que pasa en el mundo sin perder tiempo y sin que tengas de salir de tu rutina. Así podés también formar parte de la conversación. Por eso es muy importante saber si hay tópicos que podemos incluir para hacer que este podcast sea lo más útil posible. Podés dejar tu comentario en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Franco Informa, en Facebook e Instagram, Franco Informador. Y tenés la página web francoinformador.com con los episodios de cada día, donde también tenés los links de las noticias y podés dejar tu comentario. Dicho esto, seguimos. El jefe de seguridad del Vaticano, Domenico Gianni, renunció por la fuga de información confidencial sobre una investigación por presuntas irregularidades financieras tras dos décadas al servicio de tres pontífices. La Santa Sede informó este lunes la salida del comandante de la Gendarmería Vaticana para asegurar la debida serenidad a la investigación en curso y dicen ellos por amor a la Iglesia y fidelidad al sucesor de Pedro. Esto en un comunicado oficial. Tencent reanudó silenciosamente las transmisiones en línea en China de los juegos de pretemporada de la NBA después de que una disputa la semana pasada llevó a todos los socios chinos oficiales de la liga estadounidense a suspender los lazos. El gigante tecnológico chino transmitió en vivo dos juegos, uno entre los Toronto Raptors y Chicago Bulls en Toronto y otro entre el equipo israelí Maccabi Haifa y los Minnesota Timberwolves en Minneapolis una semana después de decir que no mostrarían los juegos de pretemporada que tuvieron lugar en China la semana pasada. Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. A pesar de la edad, el delantero sigue vigente y mantiene su marca goleadora que este lunes alcanzó la espectacular cifra de 700 tantos, algo que solo 5 futbolistas han superado. Josef Bikan, Pelé, Romario, Ferenc Puskas y Garde Müller. La semana pasada te contaba acerca de la cuarta temporada de La Casa de Papel. Sí, la exitosa serie española va a contar con una quinta temporada que va a comenzar a rodarse a principios de 2020, una fecha en la que se va a estrenar la cuarta entrega. Esto lo consigna la agencia DPA, de acuerdo a información brindada por la productora Vancouver Media, a la publicación especializada Fórmula TV, en donde se afirma además que la popular ficción volverá a contar con el rol protagónico de Álvaro Monte como El Profesor. Para terminar con música, el reggaetonero colombiano J Balvin se unió con Black Eyed Peas para publicar un nuevo tema titulado Ritmo, donde sigue la moda de ahorrar temas viejos, ya que lo hicieron con Rhythm of the Night, de Corona, el clásico electrónico de 1994. Y esto es todo por hoy, ya estás al día con la información. Mañana a primera hora tenés listo el episodio del día. Feliz resto de jornada.